¿Cómo podemos hacer para copiar códigos entre nuestros personajes? Van a ver que es súper rápido y sencillo. A continuación se los muestro. Vamos a tomar el algoritmo, por ejemplo en este caso que creé para el conejo, y lo voy a arrastrar siempre sin soltar y con mucho cuidado, porque sabemos que si arrastramos hacia arriba nuestros bloques se borran. Así que sin soltarlo vamos a posicionarlo sobre, en este caso, el cerdito. Soltamos, vamos a ver que no se borró, que nuestro conejo sigue teniendo su algoritmo, pero cuando vamos al del cerdito vamos a ver que además de todo lo que ya tenía voy a encontrar el nuevo algoritmo que copié. Así lo puedo hacer tantas veces lo necesite con la cantidad de personajes que yo tenga dentro de mi proyecto. Lo mismo puedo hacer, en este caso voy a tomar este algoritmo que es muy muy cortito, hacia el conejo, voy al personaje del conejo y también ya copié rápidamente el código.